Continuamos con el doctor José Luis Medal, economista, para analizar cuáles son las implicaciones de la escalada represiva contra la oposición y los empresarios en la economía nacional a corto y mediano plazo y cuáles son las perspectivas económicas en el año 2022 de continuar el régimen de Ortega con su deriva autoritaria, liquidando el proceso electoral. ¿Qué es la economía? Doctor Medal, en las últimas tres semanas han habido dos acontecimientos de enorme impacto en el país. Por un lado, la represión que apunta a cerrar la competencia política electoral y por el otro, la represión del gobierno contra algunos líderes del sector privado. Hay un ejecutivo bancario preso, orden de captura para dos ex directivos de Funides, una investigación contra 13 ex directivos. ¿Cómo valora el impacto que pueden tener estos dos hechos en las proyecciones de la economía nacional y en las expectativas de inversión? Bueno, obviamente que estos hechos recientes, aunado a la inhibición prácticamente de precandidatos presidenciales y al hecho de que las futuras elecciones no serán creíbles ni legítimas, según ha señalado la organización de la organización de Estado americano, crea una expectativa negativa para la economía, lo cual implicará una desaceleración económica y también dependerá de la reacción de la comunidad internacional. Si este entorno político tan negativo conduce a que, por ejemplo, se inhibe o se revise la participación de Nicaragua en el CAFTA o en la asociación con la Unión Europea, eso tendría repercusiones graves para Nicaragua, además de que la inversión extranjera seguiría contraída y obviamente la economía entraría en una fase de desaceleración y de crisis, a pesar de que había una ligera recuperación en este año, después de tres años de recesión, entraríamos en una seria fase de desaceleración económica. Si la crisis política se prolonga en el 2022, es difícil pronosticar en buena medida si vienen medidas de parte de organismos internacionales, restricción de fondos, eso sería grave para Nicaragua. Veamos primero los efectos de la crisis a corto plazo. En 2018, la crisis política tuvo un impacto en el sistema financiero. En este momento no existen señales de que eso esté ocurriendo. Otros analistas dicen, bueno, hay ya una fuga de recursos humanos, hay una fuga de cerebros en el país, hay un incentivo mayor a la migración, pero se mantiene cierta estabilidad en el sector financiero. Bueno, obviamente que ha habido una estabilidad en el sector financiero, los bancos tienen niveles de liquidez bastante elevados. Sin embargo, hay que recordar que los bancos entraron en una política de contracción de sus actividades, de contracción del crédito, cierre de sucursales, disminución del personal que trabaja en los bancos. Y aunque están relativamente sólidos, eso no implica que no existan importantes riesgos en el sistema financiero. Probablemente no habrá una fuga de capitales tan acentuada como la que se produjo en el 2018. Pero el hecho, por ejemplo, de que se le congelan las cuentas bancarias a 18 personas vinculadas con Funides, eso obviamente hace que muchos agentes económicos se pregunten qué seguridad tengo de mantener mis recursos en la banca nacional. Probablemente esto provocará alguna fuga de capitales no tan acentuada, pero si se complica más la situación política, pudiera haber una fuga de capitales. El gobierno del presidente Ortega ha mantenido una administración razonablemente estable, responsable de la macroeconomía. ¿Puede seguir manteniendo las cosas con esa estabilidad después de una reelección sin competencia política que no tenga un reconocimiento de legitimidad nacional o internacional? Lo que ha mantenido una relativa estabilidad macroeconómica es que el gobierno actual ha seguido políticas a fondo monetaristas de no usar la maquinita de imprimir dinero sin respaldo, mantener un déficit fiscal contractivo, ha incluso recaudado más impuestos, lo que ha afectado al sector privado. En términos relativos, yo no espero una crisis de hiperinflación macroeconómica como la de los años 80, porque simplemente el gobierno va a contraer la cantidad de Córdoba en circulación, ya lo ha contraído, pero eso va a implicar que la relativa estabilidad macroeconómica es a costa de una contracción económica, reducir los Córdobas en circulación. Eso obviamente son medidas de tipo recesivo. Y el objetivo no es solo una relativa estabilidad macroeconómica. El objetivo es alcanzar un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. Y sin institucionalidad democrática no va a haber desarrollo sostenible. En ese sentido, yo veo casi irrelevante que sacando Córdoba de la circulación se mantenga relativamente controlada la inflación. El problema es que la gente está en desempleo, el problema es que la juventud esté migrando, el problema es que la pobreza está creciendo y esos objetivos económicos son fundamentales y no se lograrán mientras no se resuelva la situación política. ¿Qué implicaciones podría tener, por ejemplo, una decisión en la OEA, ya sea de suspender al régimen o de mantenerlo en un limbo que afecte las relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿O por el otro lado, que las iniciativas de ley para revisar la relación de Nicaragua con el CAFTA se apliquen a mediano plazo? Obviamente que eso sería desastroso para la economía de Nicaragua. Si se sale del CAFTA, por ejemplo, la zona franca donde hay más de 100.000 trabajadores sería seriamente afectada y provocaría una grave crisis económica. Si se disminuyen los flujos de cooperación externa, más de lo que ya se han disminuido, eso sería grave, porque recordemos que Nicaragua su economía depende de las exportaciones que serían afectadas si se sale del CAFTA o de la Asociación de Libre Comercio, depende de la inversión extranjera que ya se ha contraído y depende de la cooperación internacional. El mismo Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el que ha estado dando flujos muy elevados de cooperación hacia Nicaragua, tendría que evaluar, porque no se puede negar que un entorno económico desfavorable afecta la economía. El presidente del BESI declaró que solo analiza variables económicas estrictamente. En realidad eso es absurdo, ni él mismo lo cree, porque el entorno político, si afecta más seriamente las variables económicas, va a afectar obviamente la decisión de cualquier organismo de financiamiento. ¿Cómo valora el futuro del sector privado empresarial y los dilemas que enfrenta después de que se produjo primero la ruptura con el régimen en abril de 2018? ¿Se ha mantenido una situación de inercia demandando un arreglo político que está claro que no se dio, que no habrá elecciones libres en el país? ¿Qué ocurrirá en 2022? Ortega dijo hace unos meses, voy a convocar a un diálogo nacional refiriéndose a los sectores empresariales para tratar de reconstruir esa relación. ¿Es viable eso? No es viable el famoso modelo de diálogo y consenso en realidad ya está finalizado. Al sector privado le conviene el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática para un desarrollo de mediano y largo plazo. Llegar en el 2022 a una especie de nueva negociación no tiene ningún sentido, porque el actual gobierno no tiene en realidad perspectivas de mediano y largo plazo. No le conviene al sector empresarial inclusive volver a un modelo de esa naturaleza, porque asumirían la responsabilidad incluso hasta de tipo político y no favorecería en una perspectiva estratégica su propio interés. Yo creo que es fundamental naturalmente que el sector privado puede adoptar y está adoptando, creo yo, la posición pasiva de no inmiguirse en el problema, porque obviamente es un problema sumamente delicado, pero esa pasividad yo creo que no le conduce ni le conviene a su interés. Nadie está hablando de una posición activa política en el sentido partidario ni cosa por el estilo, pero el sector privado sí tiene peso, tiene una enorme fuerza, tiene una enorme capacidad y de manera responsable, pensando en el interés de la nación y en sus propios intereses como empresario, es de fundamental interés para los grandes empresarios, para los medianos y pequeños empresarios y para la ciudadanía en general que haya una transición hacia la democracia y hacia el desarrollo sostenible. Mientras se llega a ese punto que tiene que pasar por una salida política electoral que le ofrece Ortega al país. En la crisis de abril, en los últimos encuentros que tuvo con algunos empresarios, se conoce que Ortega dijo aquí vamos a la economía del gallopinto. ¿Qué le ofrece esta economía del gallopinto a Nicaragua y a los propios empresarios sandinistas? Bueno, el gallopinto realmente lo comería únicamente los sectores populares, que ya sería un gallopinto con más arroz y muy poco, unos cuatro frijoles. En cambio, un pequeño grupo que está en el poder, obviamente seguiría en altos niveles y estándares de vida. Esta economía del gallopinto no tiene ninguna viabilidad. Nicaragua es un país pequeño, altamente abierto, que depende de las exportaciones y de las importaciones. Una economía del gallopinto de autarquía, de cerrarse, es un absurdo totalmente. En ese sentido, en el corto plazo no ofrece absolutamente nada. Yo creo que en esto la población tiene que estar clara, inclusive para los empresarios sandinistas, inclusive para instituciones del gobierno, como incluso de cierto tipo muy importantes, que tienen inversiones. No les conviene en manera alguna la continuación de esta situación. A todos les conviene una salida, la única salida posible es una salida hacia la transición democrática. Lo demás es incluso apocalíptico. ¿Puede Ortega intentar replicar el modelo de Venezuela, que ha sobrevivido diferentes intentos de cambio democrático, o el modelo cubano, que no se abre todavía ni siquiera a una reforma política? El modelo cubano ya fracasó rotundamente, como fracasó todo el sistema de la Europa del Este, de la desaparecida Unión Soviética. El socialismo del siglo XXI del modelo venezolano ya también es un rotundo fracaso. En realidad, el orteguismo no tiene un modelo económico. Lo que le ha permitido que la crisis actual no sea tan profunda como la de Venezuela, por así decirlo, es haber conservado el libre mercado, es haber conservado incluso políticas fondomonetaristas. En ese sentido, es una economía que no puede avanzar hacia un modelo socialista. Eso no existe. Eso es falso. Incluso quienes adoptan una posición de que hay un problema entre izquierda y derecha, hasta personas ignorantes que dicen que el tema ideológico de izquierda y derecha, le hacen un grave daño a Nicaragua, porque en términos económicos no existe ninguna posibilidad de construir un modelo socialista o estatista como los ochenta o como el modelo cubano. Y me permití que toque un tema incluso de cierta naturaleza. El Frente Sandinista evolucionó a dos tendencias. Una que fue el antiguo MRS, que ahora se llama UNAMOS, y el otro es una tendencia que ya la conocemos, que es totalmente autoritaria, dictatorial. Yo creo que la tendencia que evolucionó hacia una socialdemocracia, que no es ninguna excepción. Es positiva. El Partido Socialista Europeo Español se originó a un marxismo radical. El socialista chileno también, el socialista francés, etcétera. Lo que quiero señalar es que personas, incluso, perdóname que lo diga, atingorantes en términos ideológicos, que dicen que este es un problema de izquierda y derecha, le están haciendo un daño tremendo a Nicaragua. Le están haciendo un daño tremendo la posibilidad de una unión opositora amplia y firma que permita una transición hacia la democracia.